Esta mañana me he levantado Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Oh partidiano, me voy contigo Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Si yo caigo en la guerrilla Te dejaré mi fusil Cava una fosa En la montaña Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao Cava una fosa En la montaña A la sombra De una flor Así la gente Cuando la vea Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Así la gente Cuando la vea Gritará Revolución Esta es la historia De un guerrillero Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Es la historia De un guerrillero Muerto Por la libertad He puesto el fiore Del partidiano Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao He puesto el fiore Del partidiano Muerto Muerto Por la libertad De un guerrillero Muerto Por la libertad Muerto Por la libertad Esta es la historia De un guerrillero Muerto Por la libertad Muerto 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 Muerto